Me pides que te olvides Más no sé cómo me dices que lo nuestro no puede continuar Se te hace fácil decirme que ahora me quieres dejar Yo también he querido, pero no puedo ya Dime cómo olvidarte, de qué manera Dime cómo olvidar tu modo de besar Devuélveme mis besos, entrégame el corazón Y ese llanto que tanto salió con tu amor O enseñale a mi alma a que aprenda a no buscarte más Enseñale a olvidarte aunque creo que nunca podrás ¿Por qué tú le robaste el sentido de mi corazón? Desde hace tiempo atrás O enseñale a mi alma a que aprenda a no buscarte más Enseñale a olvidarte aunque creo que nunca podrás ¿Por qué tú le robaste el sentido de mi corazón? Desde hace tiempo atrás Enseñale a mi alma a que aprenda a no buscarte más Enseñale a olvidarte aunque creo que nunca podrás Enseñale a olvidarte aunque creo que nunca podrás ¿Por qué tú le robaste el sentido de mi corazón? Enseñale a mi alma a que aprenda a no buscarte más Enseñale a olvidarte aunque creo que nunca podrás Enseñale a mi alma a que aprenda a no buscarte más